¡Suscríbete al canal! 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 morado más o menos ya recuperas un eurillo o algo más esto ya es si te toca esto en la recupera mucho y gana bastante y así te toca esto o esto o incluso esto madre mía madre mía vamos a abrir dos dos cajitas por ahora y a ver qué nos toca vamos a proceder bueno no pasa como está bastante desgastado no pasa nada vamos a abrir esto voy a tocar algo hostia cuánto puede valer con el star track vale más están algo desgastado el segundo pensaba que valdría más no pasa nada al salvo desgastado pues como nos ha tocado un mierdecillo pero bueno hemos podido recuperar en este álbum nos vemos en el próximo día hasta luego chau chau Gracias por ver el video.